Y esto es un éxito más de mi compadrito Armando López y Grupo Mijes ¡Cumbia! ¡Cumbia de mi tierra! ¡La provincia va para el original sonido sueño americano de los hermanos Moreno de Acotenco, Puebla! ¡Ay va! ¡Esto es un éxito más de mi compadrito Armando López y Grupo Mijes ¡Mijes! ¡Mijes! ¡Upa! Y como la gozan, producción en la zorra y los aguiruchos en Puebla, México Como la gozan, sonido, amistad latina de toda la familia Benítez en Santa María, California ¡Upa, upa! ¡Upa, upa! ¡Estás escuchando un éxito más de publicidad de la perra y toda la organización Kruger del terror del califán! ¡Eh! ¡Esto es un éxito más de mi compadrito de la perra y toda la familia Benítez en Santa María, California Gracias.